¡Fuego! 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 No puede jugar, está completo este dominó Usted no se da cuenta, que esto está haciendo sin cuenta No puede jugar, está completo este dominó Usted no se da cuenta, que esto está haciendo sin cuenta ¡Fuego! 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 Pero no me he marcado, ya le digo que no puede Imposible, nunca puede, por favor, no he terminado No puede jugar, está completo este tonto Los perros no se dan cuenta que esto es al ciento cincuenta No puede jugar, está completo este tonto Los perros no se dan cuenta que esto es al ciento cincuenta Fuego, 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 fuego ¿De qué? Fuego de qué? Fuego de candela que se quema la casa Fuego, candela, se quema, se quema mi dominó Fuego, candela, mira el rompero, mira con mis venas Fuego, candela, la candela quejas, pidao que te quejo Fuego, candela, la surera, mazurena, mazurena, mazurena Fuego, la candelaomen se empieza por abajo a quemar Fuego, la quemandela, mal dec produção poco a poco a mirar la candela Fuego, tan candela, viera de cabrida La que negue, candela, mete el rab werner Que imiere la candela, ven gogglesa que te acabo el nomas Fuego Candela La cerita que ya hubiera se meten más Fuego Candela Diga como dice Fuego Candela La crejita con la boca se mete Fuego Candela La corta con la frijita lo saca Fuego Candela Fuego Candela Fuego Candela Fuego Candela y y y y y y y que mira como dice que mira como se baila en sobrita y que mira que me voy a bailar cantela que me voy a gozar que me voy a bailar con la gente en La Habana que va cumpliendo 500 cantela la bandera a su manera pero muestra lo que pueda cantela 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 cantela